Buenas tardes. Bueno, sí, primero un preámbulo, digamos, capaz que un poco fuera de análisis, pero que le da el contexto, que es cómo se llegó y cómo se dio la discusión ayer, porque fue realmente bastante fuera de lo común o extraña la dinámica que se dio. Porque efectivamente hubo una primera presentación de Cabildo Abierto, que fue el impulsor de la ley, habiendo llegado al plenario del Senado con la unanimidad de votos dentro de la Comisión de Legislación, y empezó una dinámica donde el Frente Amplio, inicialmente, con las intervenciones de Kechichian y de Vergara, expresaron que iban a apoyar el proyecto a regañadientes. Y después, a partir de una serie de intervenciones, aparece la visión de Penadez indicando que iba a votar en contra del proyecto. Y eso generó un cambio en los posicionamientos. ¿Por qué? Bueno, después Rodrigo Blas acompañó la idea de Penadez, y ahí el Frente Amplio puso la moción para que el proyecto vuelva a la Comisión para seguir siendo estudiado. Lo que desencadena esa posición del Frente Amplio es el anuncio de Penadez de que iba a votar en contra del proyecto. Entonces, eso genera un giro y se llama el cuarto intermedio. Y ahí se da otro elemento que es bastante extraño, digamos, para ese momento, que es que al regreso del cuarto intermedio, se vota el proyecto de ley, se descarta, se vota negativamente enviarlo a comisión. Se vota favorablemente el proyecto de ley con la ausencia de los senadores del Frente Amplio. Después ingresan los senadores del partido del Frente Amplio, y ahí piden la reconsideración, y ahí es cuando se vota pasar a comisión. Es decir, tuvo una serie de elementos para darle contexto a esto que fueron bastante extraños por las entradas, por las salidas y por las sorpresas que se generaron a partir del anuncio de cómo se iba a votar. ¿Y esto cómo afecta al Frente Amplio? ¿Cómo queda posicionado el Frente Amplio y su interna? Bueno, primero hay un elemento de por qué el Frente Amplio cambia de posición. Es decir, si inicialmente lo iba a votar, aunque fuera regañadientes, ¿por qué cambia? Bueno, la lectura inicial es, había un sector que votaba a regañadientes, que es ya básicamente convocatoria progresista-sereñista. Pero también, al haberse visto la fisura de la coalición, el Frente Amplio vio la idea de que el proyecto terminaba siendo aprobado con los votos del Frente Amplio sin que la coalición los tuviera. Por lo tanto, cambiaba el contexto en que se le daba la votación. Ahora, más allá de eso, es decir, de cambiar la posición por una jugada política, también hay divisiones internas dentro del Frente Amplio con respecto a este tema en particular, pero más macro en términos económicos y lo económico-financiero. Claramente, en las intervenciones se vio que hay una línea, que es la de convocatoria, digamos, lo que fue el equipo económico en los gobiernos del Frente Amplio, que eran más reacios a poder aprobar esto. La intervención de Alejandro Sánchez por el MPP dio una visión un poco distinta. Es decir, era más proclive a que se aprobara el proyecto. Entonces, eso de alguna forma muestra que adentro del Frente Amplio hay diferencias con respecto a este proyecto, pero que tienen que ver con una serie de elementos que se van a tener que poner en discusión también dentro del Frente Amplio de aquí, también va a estar durante la campaña electoral. ¿Y qué pasa con esta discusión y lo que genera a la interna de la coalición de gobierno? Bueno, ahí, en la intervención de Lozano hablaba de sorpresa con respecto a cómo se habían comportado los socios de la coalición. Creo que claramente se conformó una especie de desaire a Cabildo Abierto. Es decir, Cabildo Abierto propone un proyecto, lo aprueban por unanimidad en la comisión y cuando va a votación, en el momento del plenario, es que se anuncia un voto negativo. Eso es un antecedente que, de alguna forma, genera un malestar en Cabildo Abierto. Es claro que acá hay dos o tres lecturas, por lo menos, de lo que sucedió adentro del Partido Nacional. Una lectura es que hay divisiones internas y las visiones eran distintas y que no se expresaron antes de que el proyecto se votara en comisión. Otra lectura puede ser el Partido Nacional votó dividido y, de alguna forma, representa intereses distintos. Es decir, con una postura defendida por una parte del Partido Nacional más proclive a favor de la ley y otra más contraria a ese proyecto. Lo que sí es cierto es que el anuncio de penales de votar en contra no parece ser una decisión absolutamente personal. Es decir, el herrerismo decidió esto y no parece sensato pensar que lo haya hecho en contra de la voluntad del presidente. Entonces, acá hay un tire y afloje adentro de la coalición que habrá que ver qué consecuencias trae para adelante en el vínculo de Cabildo Abierto con los socios, fundamentalmente ahora, en este contexto, con el Partido Nacional o con una parte del Partido Nacional y, bueno, cómo termina siendo las consecuencias en función de qué suceda con este mismo proyecto ahora que vuelve a la comisión. Porque ahí estaban las dos visiones, que esto era para enterrarlo, digamos, y otro que era el compromiso de mejorarlo para seguir adelante. Eso será una segunda etapa. Como que volvió el viejo Parlamento previo a los bloques de los últimos años. Me animo a decir, si uno esto, con anécdotas de otros tiempos. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos haciendo...